Me parece que cuando corría la tenía la pelota en el medio y no se le quitaba. Si no, pregúntale al camello, ¿te acuerdas de ese partido de Alianza Cristal? Puta, ¿cuál de todo? Cuando al camello le quería pegar, ¿qué pasó? En mi debut, me acuerdo. Claro, claro. Lo que pasa es que yo debutó, o sea, hago en lista. ¿Qué año era? El 2003, contra Cristal. O sea, estoy en la banca, me acuerdo, y estábamos ganando 2 a 0. ¿Gustavo Costas? Con Gustavo Costas, 2 a 0. Y yo estaba ahí, pues, no sea, nervioso como cualquiera, esperando mi debut, que me llamen para entrar. Con 30 mil personas en el estadio. ¿Más en el? No, Matute. Con, o sea, el estadio repleto. Y veía que pasaban los minutos y no me llamaban. Y en una de esas veo y dicen, tú, tú. Y yo estaba acá y decía, ¿quién? Yo. Estábamos calentando. Y me dicen, no, tú, tú, tú. Y faltaban como 6, 7 minutos. Ya. O sea, pucha, en ese camino que voy a, obvio, con la ansiedad, con las ganas, con un sueño para mí, pues, ¿no? Debutar en Alianza, imagínate. Y estadio lleno. O sea, entro, me acuerdo, y pasaban los minutos. ¿Quién sale? Y sale Jefferson, si no me equivoco. ¿Tú entras por Jefferson? Sí. Y, este, pasaban los minutos y no tocaba la pelota. Imagínate. Dicía, dentro de mí, decía, este es mi debut y no tocaba la pelota. Imagínate. No, no puede ser. Y me iba para acá y la pelota se iba para otro lado. Me iba para otro lado y la pelota decía, pucha, y pasaban los minutos, los minutos pasaban. Y decía, pucha, ¿a qué hora me la dan? Y no sé qué me voy yo para un costado, para el lado de Oriente. Claro. Estaba la gente amontonada y yo me voy para tocar el balón y justo me dan el balón. Y me encuentro así como que medio encerrado, o sea, con varios jugadores, pero no, o sea, debe ser el mismo nerviosismo. O sea, que a veces... Te sentiste presionado. Me sentí presionado, pero a la vez, o sea, con unas ganas tremendas que lo primero que dije, pucha, ¿qué me hago para salir de esta gente que está acá amontonada? Así que lo único que me queda es pisarla, jalarla y hacer una pared para salir de ese tumulco que está ahí de gente, ¿no? Que me estaban marcando. Y la piso y hago así, la jalo, la toco y hago una pared y como que, no sé, me nace y volteo como que la cara, ¿no? Y no sé, paso y siento como por acá como que un puñetazo. Y era Jorge, Jorge me decía, oh, chivolo, ¿qué te crees que este es el otro? Y yo, pero ¿qué he hecho? Yo no he hecho nada, le digo, yo estoy jugando, estoy divirtiéndome, estoy... Pero sí, pues no, lo tomaron, lo tomaron como que fue una burla y esto, pero era... No es que te sentaste en la pelota. No, no, pero era parte de lo que me gustaba hacer y aparte era mi debut, las ganas que tenía de tocar el balón y lo primero que me salió es pisarla y hacer una pared. Y lo tomaron a mal, después, pucha, en esos días la gente lo tomó como una burla, la gente cristal, pero la gente alianza, o sea, mis compañeros, Hayo, Pepe, todos los grandes, sabían de que yo, en los entrenamientos, porque ya tenía día a tiempo, sabían que yo hacía eso y normal, al contrario. ¿Pero quedó ahí? No, me quedó ahí, aparte me apoyaron al máximo, me dijeron que estaban para defenderme y que yo siga jugando como yo sé, o sea, ¿para qué? De verdad, me sentí muy respaldado por la gente grande, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí, Cuchara? Ahí, si no me equivoco, ya estaba porque cumplí 18 años, ya estaba, igual yo ya estaba de los 16 en alianza, pero no pude debutar en el 2002, la pasé entrenando todo el año, salí en lista una vez nada más y en el 2003 con Gustavo debutó ahí y después descanso un par de partidos y después ya debutó, bueno, como titular a los tres partidos siguientes y de ahí ya jugué todo el año. Claro, ¿y con Jorge quedó todo bien después? Sí, no, en realidad, imagínate a Pepe con Jorge porque tuvieron ahí una pequeña, sí, se me echaron, Pepe me dice que por mi culpa se había peleado con su hermana, se había tenido ahí problemas, pero todo quedaba en el campo, ¿no? Y Jorge, después lo he visto un montón de veces. Después llegó una alianza, Jorge, ¿no? Claro, Jorge, pero yo ya no estaba. ¿Tú estabas en Israel? Yo ya estaba en Israel, claro. ¿En Israel? Ahorita hablamos de eso. Sí, 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 sí. En Israel, mira gente con lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, sí, increíble, increíble. ¿Tú eres de Lima? Sí. ¿De qué barrio? Yo soy de La Victoria. De La Victoria, cerca ahí a... No, yo soy de la parte de Santa Catalina. Ok. Límite con San Luis. Límite con, claro, con San Luis. Bueno, frente a la Viena de... No, frente a la Viena vive mi esposa. Ok. Yo estoy en el límite de San Luis con La Victoria, San Borja, por ahí. Ok, perfecto. ¿Toda tu vida viviste ahí? No, de chico viví en Caguache, en Salamanca. Ya. Vivimos ahí en la casa de una tía y después ya nos tuvimos que mover y fuimos a la casa de mi padre. ¿Te acuerdas de esa memoria, de esos primeros momentos en tu vida? Bueno, me acuerdo que me gustaba estar siempre en la calle, jugando fulbito, ¿no? Porque en ese momento se fue bastante fulbito. Tanto así que me gustaba el fútbol, que mi papá hizo un equipo y puso a un equipo del barrio, se puso a los juniors, ¿no? ¿Los juniors? Sí, los juniors, sí, los juniors y yo era la mascota del equipo porque mi hermano era un poco más grande y jugaba, pues no estaba chiquitito, pero... Tú no jugabas, eras este... Yo era la mascota. Acompañabas. Ah, la mascota, o sea, la mascota. ¿O sea, hermano de dónde? Sí, sí. Bravo, ¿ah? Sí, Cucharón, Cucharón. ¿Cucharón? ¿Cucharón? Sí, 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 sí. No, él es el bravo, él es el bravo. Así que, que no, esos inicios de, como de todo niño, pues, ¿no? Que me gustaba mucho estar en la calle, jugando con los, con mis amigos, ahí siempre con la pelota, pues, ¿no? Que sus hijos tenían que ser futbolistas sí o sí, si los dos jugaban. Sí, en realidad mi papá, este, por lo que me cuenta él, o sea, le gustaba jugar al fútbol, pero, o sea, nunca imaginó, pues, ¿no?, que iba a ser futbolista, lo que sí me acompañó desde un niño. Claro. O sea, en realidad, o sea, yo empecé en Cantolado también, o sea, como Raymond también. Yo empecé en Cantolado, Cantolado Callao. ¿Quién no empezó en Cantolado, no? Yo empecé en Cantolado Callao, mi papá me llevaba hasta Callao, hasta Ventanilla, perdón. Fertiza, ¿no? Claro, claro, en el óvalo de Ventanilla, ahí me llevaba, cuando podía, porque mi papá también trabajaba. ¿Cuando no iba solo o...? Cuando no iba, iba solo, a veces iba, me llevaba el papá de un amigo. En realidad, sí, en esa época, este, de Cantolado, este, tuve bastante apoyo de mi papá. ¿Tú querías ser futbolista? Sí. O sea, hiciste todo para hacerlo. Sí, sí, en realidad, de muy niño, ¿no? De muy niño, este, siempre me gustó el balón, siempre me gustaba jugar al fútbol. Como tú dices, ¿no? Mi sueño siempre fue ser futbolista y gracias a Dios lo pude. ¿Cómo llegaste a Alianza? Alianza llegué, bueno, como te explicaba, yo empecé en Cantolado. Estuve de los 7 años hasta los 12 años, ¿no? En Cantolado, en viajes y un montón de cosas ahí. Siempre, o sea, yo tenía compañeros en Cantolado que ya se habían ido a Alianza. Y siempre había eso, ¿no? De que tenía las amistades, de que te decían, oye, vente aquí, venga a Alianza, vente a probar algo. Y justo uno de los profes, este, el profe Guti, que estuvo en Cantolado en esa época, cuando yo estaba en Cantolado, se va a Alianza. Y él estuvo en Alianza y uno de esos, recibí una invitación, conversé con él, fui a Alianza y ya, pues no, me quedé en Alianza porque justo en esa época de Cantolado dejó de entrenar y aproveché en ir a Alianza a entrenar. ¿Quién te escoge, te acuerdas? ¿Cholo? Claro, el Cholo Castillo, claro, claro, el Cholo Castillo con Mario Velázquez, que es el delegado de Menores Alianzas. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, sí, está igualito. Igualito. Igualito, claro. No, el Cholo, el Cholo en realidad, yo llegué, me acuerdo y ahí, este, menos de una semana me dijo tus papeles, le dije que yo estaba de Cantolado, le comentaron que yo venía de Cantolado, que mis papeles estaban allá. Y nada, hablaron ahí entre clubes y ya llegué a Alianza y ahí ya, pues, empezó todo a mí. ¿Cómo fue eso? Llegar a Alianza. Pucha, un sueño, pues, ¿no? Un sueño, yo soy hincha, férrimo de Alianza. He ido al estadio a alentar a Alianza, he ido a sur, muy niño. Este, un sueño, pues, en realidad, ir a, o sea, fue un cambio igual drástico porque yo venía de Cantolado, este, que las cosas me habían ido bien de Cantolado. Yo tuve una propuesta ahí para irme a Europa también cuando estaba muy niño, tú bien sabes. Nosotros vamos a la Coteacap, a la Danacap, a Dinamarca, a Suecia, a todos esos países. Y gracias de Dios, este, en uno de esos campeonatos me eligieron mejor jugador, salí goleador y querían que me vaya ya a esa época, querían que vaya para, a quedarme. O sea, a los 12, 11 años quería que me quede ya. Y ya fue una decisión que no, no, no me terminé quedando porque había un convenio como que a los 15 años recién ibas para allá. Y esto, bueno, a la final ya a los 15 años ya estaba en Alianza, así que ya no se pudo dar. Pero a ir en Alianza era, de verdad, este, un sueño para mí, pues, ¿no? Este, entrenar en Alianza, estar con el promedio de Alianza. Aunque al principio me costó, me costó el cambio. Pero ahí en el camino fui, fui. ¿Qué parte podríamos mencionar como de cambio? O sea, ¿qué cambió de uno a otro lado como para que te haya costado, por ejemplo? Yo creo, como ya venía como 4 o 5 años ya con unos amigos de infancia. Ah, bueno, la rutina todo. La rutina y todo eso. O sea, ir a Alianza con unos chicos, que chicos que la rompían. O sea, en mi categoría todos la rompían y para entrar era dificilísimo. O sea, venía uno nuevo y decían, ¿y este dónde ha jugado? ¿Quién es? ¿Quién es? O sea, ¿no? O sea, estamos hablando de esa época porque, o sea, esas categorías, 8-5, 8-4, eran fuertísimas. O sea, eran fuertísimas. Y yo llegar y entrenar con Paolo, con Guizazola, porque a veces entrenaba en el 8-5, 8-4. A esa edad, o con los 8-5. No, Jeffro todavía no estaba. No. Ah, bueno, venía después. Pero en el 8-5, el Patito Quintero, Michael Arce, Pechito Farfán, jugadores que... ¿Zorrito esa? Zorrito es mayor. 8-3. 8-3. Pero estaba ahí, creo, ya, ¿no? Sí, ya estaba, ya está en Alianza. Pero llegar y, este, jugadores que la rompían. O sea, yo también, como era medio tímido por ahí, llegué, me costó un poquito, pero después, poco a poco fui agarrándole y después ya terminé ahí, pasándolo a de lo mejor, pues, ¿no? Sí. Sí.